El youtuber Chumel Torres reveló que en un momento de su vida no tenía ni para comer e incluso se llegó a quedar con 26 pesos en la bolsa, esto antes del éxito de El Pulso de la República. Llegó un momento en el que mi situación fue muy difícil, tuve que aceptar ofertas para escribir guiones a Canal 5. Televisa, para poder comer, me pagaban 500 pesos por guión, compartió Chumel en una charla para la marca de whisky. Johnny Walker, donde confesó que cambió su vida acomodada en el norte de México para perseguir su sueño de un proyecto propio. Junto con otras personalidades como Aquiles Chávez y Pambo en el recinto de baile Patrick Miller, el comunicador, se abrió en una plática donde tocó temas sensibles para él. Recordó, por ejemplo, cuando al trabajar para un medio, llegó a recibir propuestas de soborno para no publicar notas, además de sufrir críticas de las primeras personas que veían su contenido, lo cual en su momento lo hizo dudar. Chumel animó a los emprendedores para atreverse a iniciar los proyectos que son como una voz en la cabeza que no te deja en paz. Cuando se le cuestionó sobre cuál fue el momento clave de su trayectoria como creador de El Pulso, dijo, el momento clave fue verlo, ver el proyecto materializarse, pensar que ya salió, que tenga una vista o mil no importa, esa felicidad nadie te la da y nadie la entiende como tú. En el evento distintas personalidades contaron sus experiencias menos positivas con el objetivo de dar el mensaje, todos fracasamos antes de alcanzar el éxito. Sigue leyendo, Emmanuel y Mijares anuncian a Joel Campbell, como refuerzo del Lionel Arma, con lo que quiere danos que ir en acabar con el de Sebasto de Gasolina. Su casa, lo balean y conduce herido hasta el Ministerio Público para pedir ayuda estaban por viajar a Panamá para ver al Papa y cuatro días antes se enteran que fueron defraudados por ir a exceso de velocidad y ebrio. Cayó con su camioneta a un arroyo con estas alarmas quieren bajar la inseguridad en el punto Rojos de León.